La página de internet que viene al vicio de tu tarjeta, ya vienen cargados todos sus descuentos. La página de internet solamente es para que conozcan ustedes los clientes que tienen dentro del parque. Tengo una guía informativa para que chequen más o menos las cosas y proporciones que tienen dentro del parque. Es lo que más pasan los torniquetes a requisar la cuya. Sí, sería todo. Yo tengo folletos del pase. Los torniquetes los puedes pedir. Gracias. ¿Qué sientes con tu pase? A ver, tú pasa Adela. Que yo porque toda la mente no está. Pueblo dijo mío. El책era es al asiolando con todo el mundo real y un valores inscrito. Tentando. Em давó. Quoieron sentir el работы años. Pentación. Tentando. López Hezáb dec ко m 아니�ятся los demás. Tentando. tom那個 reforma. ¿Qué hay ahí? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.